que no había jugado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos con el primer tiempo Con los equipos ahí abajo, el servicio largo El cabezazo es de Cáceres Y bueno, tocando de esta manera Atención que viene el América, es de peligro Viene América, viene América, viene América Viene América, la tiene Poncho Blanco Ahí atrás, este hombre Muy inteligente para aparecer atrás El servicio largo, Poncho Blanco Bien, sale correctamente Con la cabeza, le aplaude el público Y esto le da confianza Y acá viene el diente, acá viene el diente ¡El disparo! ¡Malagón atrás! ¡En una gran atajada! Llegó el diente, le pegó con la chueca Malagón, muy bien Intentó pegarle al primer poste fuerte Parecía más buscar la cruzada Y Sagrada Va Viñas esperando jugada Vean el cambio de frente por parte de Elías Hernández Y el cambio que es correcto para donde llega Mena El balón para Cervantes Llega, 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 llega Alcanzó a tocar atrás Ya no pudo sacar un buen servicio El balón que se va Y tenemos No, no salió Sí salió la pelota Sí salió la pelota Pero En América No sé si vaya a haber minutos el día de hoy Depende como vaya el partido Y acá va a venir el servicio Peligroso, por cierto El remate Floquito el remate Muy flojo Y llegó a las manos de Malagón Sin problema Toño Valls Dentro de las dos Correctamente Aquí viene otra vez América Buscaban a Quiñones Un cabezazo muy malo Por cierto Y a Donis Frías Y acá va a venir Israel Que toca de esta manera Y viene la América Con ese servicio La tiene Poncho Blanco Que estaba bien colocado ahí Y que sale rápidamente Con un saque de manos Largo el saque Con la vamos a ver A Viñas que toca el balón Intentaba buscar allá En profundidad Al diente En esa jugada Que les dio buenos resultados Contra el equipo de Pachuca Servicio largo Peligroso Quiñones Como la baja Quiñones No pudo No pudo acomodarse Para pegarle al balón En otra aproximación Nada más Por parte de América Luego para que actives Al diente López Actives al mismo Viñas Mena no ha aparecido Aquí viene Osby Con ese servicio peligroso El balón Fuera Tiro de esquina Cerraba ya Viñas Y la barrida Por parte de Sebastián Cáceres Para mandar el balón Hacia afuera Tiro de esquina Métale Los tiros de esquina Por el costado Nuevamente Tratando de hacer jugada Y llegando El equipo de León Por esa zona Y acá finalmente El disparo De media vuelta Tranquilito Muy tranquilo Muy suave Acá viene Osvaldo Buen servicio El balón Que rebota ahí No hay un buen control No pudo controlar Mena se mete en el problema Se mete en problemas Y bueno No hay más que meter Un pelotazo fuera Porque además Y levantando la cara Y otra vez Con un servicio largo Bastante bueno Por cierto Bastante bueno Y luego A la media vuelta Salió fácil A las manos De Moncho Blanco En una posición Muy incómoda Para pegar Y ahora aquí viene León Aquí viene Mexbet Juega Tela como local Parejo el partido Hasta el momento Y ahora viene Otro servicio León tiene Acá viene Viño No le pega bien Y se cruza Correctamente También Cáceres Y luego sale Malagón En una llegada Muy peligrosa De León Mena no había aparecido Pero qué jugada Había hecho Mena Tema de servicio Es Diego Valdés Para llegar a América Se pelea con todos No, no hay falta Fue al balón Fue al balón Luego reaccionó Sendeja Se levantó Para pelear Alcanzó a recuperar El balón Y ahora viene Israel Con este cambio Y acá Tratando de hacerla De lujo La llega a hacer El disparo Poncho Blanco Y luego el rebote Y el balón Se va para Tito Esquina En otra llegada A América Buena intervención De Poncho Blanco Aunque Jones Iba a hacer Posición adelantada Los dos hombres Que juegan por fuera En la América Son muy rápidos Ahora viene Sendejas Hasta acá Viene La Marca Y Sendejas Tiene que apoyarse Mira está de este lado También Brian Y prefiere venir atrás Para donde está Jonathan Otra vez viene con Sendejas Hay tres esperando la jugada Acá el servicio El balón desviado Uy Tiro de esquina Osvaldo Rodríguez Desviando el balón A tiro de esquina Métele a los tiros de esquina En Caliente Punto Mero Se avanza la siguiente ronda De la CONCACAF Champions Cup Acá de primera Tocando el diente Y el árbitro dice Venga juegue A pesar de que había mano Y acá viene Andrés Guardado Que hubo el cambio de Guardado Allá aparece Cervantes El disparo Cervantes iba por el costado Para que le tocaran el balón Y finalmente llegó el león No alcanzan a definir correctamente Ha sido muy buena Mano de Lichlowski Sí, acá viene el servicio El balón que queda todavía vivo En esa zona Sí, la reclamaba el diente Pero el diente no entendió Que la hace el equipo de León Guardado Que no pudo hacerla El pelotazo, el servicio Y ahora sí puede ser de peligro Aquí viene Diego Valdés Atención acá con Israel Vean la velocidad Por el centro va Quiñones Por el centro va Quiñones Por el centro va Quiñones Quiñones la quiere hacer Quiñones la quiere hacer de lujo Andrés Guardado Que quedó tendido en el pasto La mandó hacia afuera Para Tiro Esquina Que habrá pasado con Andrés Guardado Voy contigo Voy contigo Paco Montes Para que me platiques Que es lo que pasa con Andrés Guardado Adelante Paco Es que Guardado Venía con el pique A toda velocidad Se había cambiado ya en algunas opciones Con Osvaldo Rodríguez Había dejado el medio Y Andrés Guardado Raúl Perfecto Paco Gracias Acá está el Tiro Esquina El remate que queda ahí Todavía el balón Todavía vivo De peligro El disparo que se va Y me da la impresión Que es otro Tiro Esquina Me da la impresión Si es otro Tiro Esquina Métele a los Tiros Esquina En Caliente Punto de México El mejor casino en vivo de México Regístrate Ya Acá viene América A toda velocidad Quiñones va por el centro Se rama por el otro lado Zendejas también La pasada disparada Israel Reyes El centro Mucho blanco El balón Alcanzó a tocar Quiñones Lo alcanza Y le echar Quiñones Cuando parecía que llegaba Más en el apoyo Luego Zendejas Cometió La presión De la presión Se queda afuera Precisamente por Problemas musculares En fin Seguimos Cero por cero Cero por cero Va a tener Que es una zona de peligro Hay que salir de ahí Rápidamente Pero bien Cruzándose atrás Luis Cervantes Llega Toca para el costado Y otra vez Va a pedir el balón Y acá está el centro La va a tener Oh Parecía que la controlaba Malagón El León puede pegarle El disparo Fuera Fuera Federico Villa Se la puso a la derecha Le pegó con todo El balón Se va para Al hacerlo a la derecha Sí pero pensé Que había controlado Con la izquierda Pero sí controló Con la derecha Y atención Aquí viene nuevamente El equipo de León Viene Mena Viene Mena Viene Mena Mena Por arriba De la portería Es una buena distancia Y la barrera Está a distancia Y aquí viene Aquí viene Diego Aquí viene Diego Por abajo Uy Poncho Blanco En un atajador De Poncho Blanco Parecía que llegaba El primero En la América Muy vivo Le pegó por abajo Cuando saltaba La barrera Y Poncho Blanco Tiene una gran reacción Toño Voy contigo nuevamente Toño Cuando vemos Esta gran atajada De saque de meta Rápidamente Otra vez América está Aprovechando Estas jugadas Atención Viene el América Viene el América El servicio Y qué buen cruce Qué buen cruce En la jugada De Fidalgo Cuando trataba De definir Quiñones El América Estuvo cerca Me parece Y acá está el servicio El remate Que no llega El balón Que quedaba vivo ahí Piden una mano El chicote Que le pega El balón Que se va Y finalmente Va a ser Tiro de esquina Y quedó Un jugador De la América Ahí tendido En el paso Acá viene El tiro de esquina El remate Que no llega León ha marcado Bien Esas jugadas Y ahora la salida Fidalgo Le puede pegar Fidalgo Tenía todo Para pegarle No le pegó Fidalgo Balón desviado Otro tiro de esquina Viene acá Medina Alan Medina Que viene con el servicio Buscando el remate Que pueda venir Por parte Y ahora Bueno Dice Del otro lado Balón desviado Se encuentro Yo quiero La mía Yo quiero La mía Viendo este disparo Reacciona bien Sigue peleando Y ahora América Sale ahí Con Fidalgo Bueno mira Que bien La jugó Y que bien Resuelve América Saliendo de atrás Y luego Brian la hace de lujo Y luego también Acá viene A toda velocidad Del América Y vámonos con Cabecita Y acá viene Cabecita El disparo de Cabecita Ahora es el América Concho Blanco Es el que rechaza Es el América El que llega Esto parecía fuera de juego Vamos a esperar A ver qué pasa Cayó Diego Valdés No hay nada Pero tampoco había que regresar Acá tiene al Chicote Menes el que marca Al Chicote Empiezan los movimientos Allá tiene Quiñones Y atrás viene Un ferrocarril Llamado Barreiro El América ¡Qué salvado! Extraordinario Cuando el balón Lleva para adentro Viene el cruce Allá por parte De Osvaldo Rodríguez Y manda el balón Hacia afuera Para tiro de esquina No bueno Partidazo Que estamos viendo Viene Diego Valdés Cerrado El tiro de esquina El remate que queda ahí Fue un remate efectuoso Y ahora León Quiere tener una salida Acá viene el pelotazo Y acá viene A toda velocidad El diente Y el diente engancha Y por el otro lado Va Villas Y mira qué buen balón El disparo Malagón Ahora es Malagón Malagón salva A la América En una contra Rapidísima Por parte del equipo De León Y sale muy bien Malagón Para cruzarse Otra vez el América Viene con Linauskin 77 minutos Ya casi Ya casi estamos llegando Al 78 Y seguimos 0-0 0-0 Y acá viene Quiñones Ahora no fue Bueno el control Pero todavía la tiene América Y la salida Y la salida con un zapatazo Es un equipo que Pues que aparte El buen plantel que tiene Juega bastante bien Pero León Ya ha tenido problemas En el arranque Atención viene el América Atención viene el América Atención viene el América Cabecita le tocó a Quiñones Y Quiñones cruza el disparo Y el balón se va por un costado Parecía que la América Miren ese buen cabezazo Y acá viene León A tratar de hacerla Arranca Viñas Arranca Viñas Y toca para el avión El avión El avión El avión Tiene que tocar hacia atrás Alguien le tiene que pegar a gol Allá Y viene el disparo Cerca Muy cerca Sebastián Santos Llega Le pega sin potencia Pero colocado Y ahora es el León El que está cerca De hacer el gol Donde viene a marcar Federico Viñas Y otro remate No era tan fácil Porque venía El costado esperando Hacer jugada Pero no le entregaron Nunca el balón Ahora sí Aquí está Fidalgo Servicio para el Chicote El centro pasado El balón que queda Todavía en zona de peligro El disparo Estiro de esquina Estiro de esquina Otro más Qué cantidad Yo creo que van a albar Por el Cuando aprecio Creo Cuando presiona a Barrero Me parece que le puede Pegar en la mano A ver Después de la revisión En campo La decisión es Tiro penal Por mano del número 21 Marcó penal Sí Tenía razón Chaco Sí Muy Muy Parecida Si no es que igual A la mano que le marcan A Pumas El Tiro penal ¿Para dónde lo va a ejecutar? Aquí viene cabecita Aquí viene cabecita Aquí viene cabecita El disparo ¡Gol! ¡En América! En el 98 El América Se pone adelante Por un tiro penal Y está ganando el partido Lo ejecuta muy bien El cabecita Rodríguez A pesar de que Poncho Blanco Se tira Hace el lugar indicado Va con mucha potencia Así muy bien colocado Es imposible Para el arquero Pues cayó el gol Chaco al final Mira la cara De Jorge Bada No lo puede creer Su cronómetro De la banca En América Dicen ya El gato dice Se acabó Ganó en América Buen partido Muy buen partido Vuelve a ganar En la cancha de León Llevaba un buen rato Sin ganar En esta cancha Y que